¡Soy el gordo, soy el grande, soy el que todos prefieren! Resulta que estaban formando cola para mañana vender sus puestos a los caprichosos que vengan a contemplar el sorteo de la lotería. Esto de la lotería es un símbolo nacional, porque no se puede negar que España es el país del bombo y de las bolas. Esta que ves aquí es la diosa fortuna. Es el número 12.121. Capicúa, señora. Mañana, en el sorteo que se ha de celebrar, oirás cantar el número 12.121. ¡Ahí va, ahí va, el gordo de Navidad! ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape, feliz será, no sabe Dios dónde caerá. ¡Méteme la mano en el pecho! ¡Un sobre verde! 12.121. ¡Calla! ¡Que este me pase que ha hecho el gordo! ¡Méteme la mano en el pecho! ¿Quién me ha choriceado los vigésimos? De una monedita de oro, voy a hacerme un guardamelo. Nos fuimos a conocer mundo. Y a ambos lados de la bahía, los enormes rascadores de cielos. ¡Qué grande es Nueva York! ¡A su boca! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, el gordo de Navidad! ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape, feliz será, no sabe Dios dónde caerá. ¡Ahí va, ahí va, el gordo de Navidad! ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que la trape, feliz será, pasame Dios dónde caerá.